Las fiestas septembrinas en la ciudad de Otavalo de a poco van tomando cuerpo. Una de las primeras actividades fue la convocatoria al concurso del afiche promocional. Bueno, el día viernes de la semana pasada se desarrolló ya la calificación de los diferentes trabajos de artistas otavaleños y otavaleñas que presentaron sus propuestas para que sean consideradas como ganadores de este concurso para elegir el afiche del Llamor 2017. El veredict se erigió bajo parámetros artísticos y de creatividad. Habíamos solicitado la presencia de tres destacados maestros de la pintura, de las artes plásticas y del diseño para que califiquen estos trabajos en vista de que se trata ya de un aspecto meramente técnico. Vino el maestro José Bastidas, el maestro José Villarreal y el maestro Whitman Walsakí. Vinieron los tres maestros. El afiche ganador corresponde a la autoría de Juan Torreros, de 27 años de edad, de la ciudad del Valle del Amanecer, quien plasmó los rasgos que identifican a la fiesta más alegre en la ciudad más amable del país. El presidente del comité no mencionó si el ganador pertenece a alguna asociación de artistas otavaleños. Bueno, yo desconozco si él pertenece a algún colectivo, lo que sí es claro que es un afiche de su autoría, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que tenía todo el derecho de participar y así lo hizo. Por otra parte, se indicó que en las redes sociales el veredicto del jurado no ha sido bien recibido. Lo que pasa es que seguramente este trabajo él lo realizó y seguramente también, digo, lo publicaron en las redes sociales, como usted lo menciona. Pero lo que sí es definitivo es que se trata del señor Torreros, quien es el autor del afiche y como tal estaba en todo su derecho de participar. Estas son las propuestas de los otros participantes. Así también se dio a conocer que la convocatoria al reinado de las fiestas septemberinas están abiertas. En los próximos días cerrar ya las inscripciones para poder ya tener listo el grupo de candidatas que entrarán directamente ya en un proceso de preparación. El monto asignado para estas festividades está por los 150 mil dólares, se mencionó. Con cámaras de Diego Martínez, en Otavalo, para TVN Canal Germánico Huamán. Gracias. 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 Gracias.